¡Oh! ¡Pero qué veo! ¡Las fortificaciones de Novelmore derrumbadas! En vez de pedirles clemencia, podemos tomar el control. Volvemos al plan. ¡Lor Byron! ¿Qué asuntos te traen al reino de Novelmore? Exigimos una audiencia con el rey Jon. Está de vacaciones. Oh, me alegro por él. Exigimos una audiencia con el príncipe Arwen. Los enemigos de Novelmore no pueden exigir nada. Venga, dilo. ¿Es necesario? ¿Acaso fui yo quien metió a un usurpador entre nosotros? ¿Lo hice yo? ¿Por qué? Creo recordar que no fui yo. Nos rendimos. No te he oído. ¡Dilo en alto! ¡Nos rendimos! ¡Hola, Brody! ¡Hola, Wyn! El príncipe Arwen se manifestó al fin y mandó a Brody a pasear pues tuvo un poco de piedad. Espera, en vez de Brody podrías decir el bandido suena más... ¿Peligroso? ¡Exacto! Hagamos un dueto. El príncipe Arwen se dejó de rodeos y mandó al bandido a pasear. ¡Arwen, los bandidos es...! ¿Qué significa esto? Los bandidos piden refugio. ¿En Novelmore? Príncipe Arwen, sé que hemos tenido nuestras diferencias. ¿Diferencias? Tú y tus bandidos atacasteis mi reino y tu hijo se refiere a mí como su enemigo mortal. Pero él no es el mío, que quede claro. Me han expulsado de Crimson Caldera. Lo único que me queda son estos dos lacayos. Valientes y leales lacayos. Y mi hijo... ¿Te han expulsado de Crimson Caldera? ¿Cómo ha pasado? Fue un motín. Por el igno... Sí, por el ignorante que ha tomado el control. Es una larga historia, no quiero aburrirte. Lo importante es que ahora estamos aquí, corona en mano, pidiendo clemencia. Gwyn, ¿vienes un momento? Gwyn... Por supuesto. Los bandidos están aquí, en Novelmore. Quieren vivir aquí. ¿Se lo permito? No confío en ellos. Yo tampoco. Pero no tienen a dónde ir. Ojalá mi padre estuviera aquí. Él sabría qué hacer. Brody, recordarás que te dije que no sería tan amable la próxima vez que te viera. Pero qué clase de soberano sería si no aceptara la rendición de mis enemigos. Con una condición. Todos debéis jurarnos lealtad. Por Novelmore. Por Novelmore. Gwyn, recibe a nuestros nuevos ciudadanos y haz que se aclimaten al reino. Soy la jefa de la Novelforce, no una niñera. Nadie lo diría. Que el príncipe Arwen sea amable no significa que yo lo sea. Vale. Que Dario les muestre todo esto. ¿Vas a dejar que campen a sus anchas por el reino? Sí. Porque sé que tú te encargarás de seguirlos. Oh. De acuerdo. Lineth. ¿Seguimos donde lo dejamos? Oh, esto dice que debería haber una vista fantástica ahí arriba. Sí, claro. Pues aquel era el castillo y esto que veis aquí es la taberna. ¿Tenéis lagos de lava? No. ¿Fuentes de fuego? No. ¿Y algún foso del horror? Lucifexadora, el foso del horror. No, no hay foso. Podría hacer un foso del horror. Creo que no hace falta. Paidelia, Lucifex, educación. ¿Que sean educados? Padre, ¿quién eres? Alguien que está sacando lo mejor de una mala situación. ¿Te rindes sin más? Los Bornam van a vivir en un reino que no está en llamas. Solo estamos ganando tiempo hasta que haya el modo de recuperar Crimson Caldera. Por eso no le hablaste a Arwen de Lignolion. Nunca muestres todas tus cartas, hijo. ¡Excelente trabajo, bandidos! ¡Sí! ¡Excelente trabajo, bandidos! Cabo, tienes que hacer tanto ruido. ¿Entonces vamos a reconstruir el cañón de lava? Ese es el problema de los bandidos. Pensáis en pequeño. Volvéis sobre los mismos y aburridos pasos. No tenéis imaginación ni visión. Yo estoy pensando en algo más grande, más grandioso, mucho más impresionante y mucho más peligroso. O sea, algo con un poco más de... chispa. Estaban aquí mismo. ¿A dónde han ido? ¿Nos buscáis? No necesitáis espiar a Lucifex. No os estamos espiando. Sé que en la práctica no, pero en teoría sí. Técnicamente tiene razón. Vaya líder. Tú, Nobelforce. Yo, no me impresiona. Nunca podrías hacer mi trabajo. Apuesto a que sí. No. Esto es entre tú y yo. Bien. ¡Ya! En la Nobelforce importa luchar. Pero es más que eso. Eso espero. ¿Por qué no se te da muy bien? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 En la Nobelforce importa el honor. Importa el deber. Importa la amistad. ¡Ah! Los bandidos valoramos la astucia. Valoramos el ingenio. Valoramos el engaño. ¡Ah! 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 Solo hay un problema. ¡Ah! ¡Ya no eres una bandida! ¡Ah! 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 Yo te dejaría caer. ¡No soy como tú! Es cierto, no lo eres. ¡Ah! ¡Ah! Lo siento. A veces no puedo resistirme. ¡Ah! ¡Lucifex cree que eso ha sido increíble! Oye, podría ser lo bastante buena como para formar parte de la Nobelforce. Yo nunca he formado parte de nada. Estarías a prueba porque, bueno, no confío en ti. Pero quiero hacerlo. Es extraño, pero... yo también quiero lo mismo. Oh, ¿puedes enseñarme a hacer un fantasma de fuego? Son súper monos. Eso implica adentrarse en el corazón de un dragón de fuego, pero... Tranquila. Traeré suficiente para las dos. ¡Espera! ¡Lucifex quiere formar parte de Nobelforce! Ya se han terminado las pruebas por hoy. Es bueno. Me lo pensaré. A Lucifex le gusta trabajar con mujeres poderosas. He dicho que me lo pensaré. Tiene que estar aquí. ¿Pero dónde? Esperemos que no haya limpiado... ¡Sí! Brody, ¿eres tú? ¡No! Estás buscando la Invincibus. ¿Por qué crees que estoy buscando la Invincibus? Porque siempre la estás buscando. Y le dijiste a Arwin que yo la tenía. ¿Dónde está la Invincibus, Dario? Eso es para regar las plantas. Y está roto. Pero da igual. Me falta el cristal de la ira. Así que a menos que aparezca, la Invincibus es solo un montón de chatarra. Hemos terminado. Me esperan para jugar a las cartas. ¿Deberías venir? ¿Me estás invitando a tu noche de juegos? Será divertido. ¿Te has divertido alguna vez? No importa. Te explicaré lo que es por el camino. Me alegra haber convencido al Teniente Beagles para que nos acompañe. Un placer conocerte, Teniente. Beagles. Tres, por favor. ¡Dario! ¡Brody de Bornan! ¡Venid! ¡Estamos aquí! Ya voy. Brody, ¿no vienes? No. Ese juego se me da fatal. El arma está casi lista, Lord Spark. Excelente. El cohete de Inolium puede destruir cualquier cosa a su paso y lo hará. ¿Vamos a destruir los cinco reinos? Una vez más, los bandidos os equivocáis del todo. No se trata de destruir. Se trata de controlar. Solo necesitamos usar el cohete de Inolium una vez. Cuando los reinos sean testigos de su poder destructivo, se rendirán sin decir ni pío. ¿Y cuál será el primer objetivo? Nobel Mord.